Vamos a cambiar de tema, les vamos a mostrar un registro que realizó un Casa Noticias donde se muestra cómo un conductor avanza contra el tránsito, esto en plena Ruta 5. Alejandro Aristimuño nos va a contar más detalles de cómo se da esta situación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el registro realmente es impactante, sobre todo por las maniobras que realiza este conductor, que ya le vamos a contar finalmente qué es lo que nos dice Carabineros respecto de esto. Se trata de una persona que venía desde Coquimbo hacia Santiago de Chile para operar a su hija y es cuando se dan cuenta entonces que un vehículo estaba estacionado, dice esta persona que graba el video de este Casa Noticias, que se trataba, al menos a simple vista, de un vehículo cero kilómetros, un vehículo nuevo, porque no tenía placa patente, es lo que nos dice la persona que graba el video y que de repente entonces empieza a transitar en contra del tránsito, valga la redundancia. Y es entonces cuando en uno de esos momentos, alrededor de dos minutos, que se traslada o se, digamos, envía hacia Santiago, esta persona empieza entonces a manejar en contra del tránsito hasta que en un momento empieza, digamos, a zigzajear. Sola para también, digamos, esquivar los camiones que vienen en la vía de manera muy temeraria, esta persona conduce en contra del tránsito. Y finalmente, choca contra las barreras de contención de la misma autopista, la Ruta 5 Norte, a la altura de Yayay. Lo realmente impresionante es que, afortunadamente, no colisiona con ningún vehículo que en ese minuto, estamos hablando de las 8.30 de la tarde del día de ayer, salen ilesos entonces solamente el conductor, pero también las personas que venían, digamos, en tránsito en esa misma autopista. Pasamos a escuchar lo que nos decía la testigo de manera inmediata. Vamos a escuchar. Entonces, por ahí, por la altura de Yayay, más o menos, yo vi un auto estacionado en la caletera del sentido contrario. Yo venía de norte a sur, y en el sentido de sur a norte, había un auto estacionado como en la caletera, y de repente parte, y parte contra el tránsito, y esquivando camiones, y el auto como que corcoveaba, se movía, y fueron como dos kilómetros. Yo bajé la velocidad, puse los intermitentes, y, bueno, todos bajamos más o menos la velocidad, y siguió, siguió, y hacía quite a los autos, a los camiones, hasta que chocó con la barrera de contención, y ahí pudo detenerse. Se bajó del auto y se agarraba la cabeza, miraba, estaba igual como un poco como choqueado, yo creo, el joven. A la altura del kilómetro 91 de la ruta 5 norte, un vehículo menor, el cual se, por causas que se investigan, se desplazaba en contra del sentido del tránsito, lo que generó que chocara con las barreras de contención existentes en la mediana. Situación por la cual, personal de la sección carretera de San Felipe, se apersonó en el lugar, verificando y desarrollando el procedimiento de rigor. En relación al conductor y su conducta, se realizaron las respectivas alcoholemia y exámenes, tendientes a poder establecer la posible presencia de alcohol, o alguna sustancia ilícita en su organismo, lo cual se descartó. Bueno, ustedes entonces lo han escuchado, este conductor entonces, según este alcoholemia, este alcoholemia que ha practicado entonces carabineros, esta persona venía en perfecto estado, al menos no tenía alcohol en la sangre, según los test que había entonces hecho carabineros respecto a eso. Consultamos expertos, ¿qué hay que hacer? Evidentemente es cuestión de segundos, la reacción que pueden tener los conductores, como nos lo comentaba entonces la Casa Noticias, que nos envía este registro, de manera muy impactante, que además sale ileso este conductor, que además a alta velocidad conducía por la Ruta 5 Norte, y que además, ¿qué hay que hacer? Le preguntamos también a los expertos, y también quisimos consultar la reacción de algunos conductores respecto de esto. Pasamos a escucharlo. Hay una persona que desconocemos cómo está físicamente, mentalmente, si tiene algún tipo de ingesta de drogas, o licellanamente se está arrancando de algún control. Pero, evidentemente, no hay un error que signifique que hay una entrada vehicular, un ingreso hacia la carretera, que estuviese mal señalizado, de alguna manera que él intencionalmente quisiera tomar un taco, o una congestión vehicular, que lo hemos visto, que personas salen por los ingresos, sino que por los antecedentes que estamos evaluando, hay una intencionalidad, es decir, un dolo. Más claro, esta persona pensó que pudiera ir en contra del sentido del tránsito, sobre todo en una carretera de alta velocidad. Es un milagro de que esta persona se pueda haber bajado del vehículo en una sola pieza. Pésimo, me parece pésimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos licencia, obviamente, lo primero que tenemos que saber son las leyes del tránsito, o las normas del tránsito, más que leyes. Es un accidente, ¿cuántos puertos podrían haber vido? Sí, está mal lo que hizo esa persona. ¿Peligroso? Muy peligroso, pues. No, es que están siendo tremendamente faltas de respeto. La gente no respeta ni una norma. Malo está, pues. ¿Por qué? Porque no tiene que respetar al rey del tránsito. Se equivocó, andaba arrancando una de dos. Pero si hay contra el tránsito, está un hombre que está desquiciado, porque no se puede manejar en esa forma. Si para eso hay reglamento. Terrible. ¿Por qué? Porque iba contra el tránsito, si era el estrés de fin de año, de todas maneras. Mucho estrés. Bien, se iniciará entonces una investigación. Esta persona quedó en libertad, pero quedó citada entonces a declarar por qué, para que dé entonces los motivos del por qué lo hizo. Nosotros vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que pueda pasar. Ya usted sabe las recomendaciones. Entonces, ¿qué hacen los expertos? Que es, por supuesto, bajar la velocidad y, en la medida de lo posible, encender luces intermitentes para evitar entonces un choque de esta manera. Así que hay que estar muy atentos a las vías. Sí, un tanto inexplicable esta situación, Alejandro. Más aún, sabiendo las pericias que se han realizado, que no iba ni con alcohol ni con alguna otra droga, resulta más difícil entender por qué iba en contra del tránsito. Importante las recomendaciones que daban ahí los expertos para saber qué hacer si uno se encuentra ante este tipo de situaciones. Muchas gracias. Que tengas buen día. Cómo frenar, tratar de averirse por las vías, porque el auto empieza a tambalear. Bueno, muy compleja la situación. Y de más está decirlo, siempre fijarse en la ruta, en el camino, no en el tiempo.